Y para hablar de este tema nos trasladamos y establecemos contacto desde la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, con el periodista, escritor y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Héctor Bernardo. Muy buenos días, Diego Montaño los saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por acceder a esta entrevista y hablemos acerca del clima que se está viviendo actualmente en Buenos Aires en torno a la realización de la reunión del G20. Realmente es un clima de tensión entre los movimientos sociales que repudian la llegada de esta cumbre, la realización de esta cumbre en la ciudad y el gobierno nacional que ha puesto mucho hincapié en este encuentro, del cual aparentemente va a sacar poco. Todo indica que el gobierno argentino no va a sacar un rédito importante de esta cumbre, por lo menos en lo económico y en lo que tiene que ver con diversos convenios, sino que va a ser más bien lo que pueda mostrar en efectividad de haber realizado una cumbre tan importante, de haber convocado a tantos presidentes y de haber podido realizar reuniones bilaterales con cada uno de ellos o con la mayoría de ellos. Hay algo que caracteriza esta cumbre y que tiene que ver que, a pesar de tratarse de un encuentro entre las 20 potencias más grandes, potencias económicas más grandes del mundo, en realidad se va a caracterizar por tener reuniones bilaterales entre ellas, reuniones bilaterales entre Trump y Xi Jinping, reuniones bilaterales entre Macri y Putin, Macri y Macron, y así cada presidente va a realizar distintas reuniones bilaterales con otros mandatarios, pero no va a haber un documento final, o todo indica que no habrá un documento final en el que se saque una resolución contundente, importante para el futuro del mundo, ya que, entre otras cosas, se descarta el cuestionamiento al sistema financiero. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno argentino? Más allá de la foto que en este momento de devaluación de la imagen de Mauricio Macri le respalda, digamos, es un espaldarazo a su imagen internacional, debido a que la situación económica y política en la Argentina es crítica, ¿cuáles son las expectativas y la agenda que pretende proponer Argentina como ahora que va a asumir la presidencia pro-tempor del G20? Bueno, realmente, por lo que han señalado varios especialistas y por lo que uno puede ver en el transcurso y en el desarrollo de las distintas temáticas que se van a abordar en los distintos encuentros bilaterales, es que las expectativas del gobierno argentino no son muchas más allá de la foto, como usted lo señalaba al principio de la pregunta. La foto, la imagen de estar reunido con esos 20 mandatarios, con esos otros 19 mandatarios de las potencias más grandes del mundo, es lo que más le importa al gobierno argentino, para tratar de salvar un poco la imagen que viene en gran decadencia debido a la escapada del dólar, la gran devaluación que hubo en el último tiempo, la inflación que no para de escalar, que se calcula que este año va a rondar el 50%, el conflicto con los movimientos sociales, el conflicto con los sindicatos, el conflicto constante con los sectores más vulnerables que reclaman recomposición salarial, con los jubilados, con los docentes, con los médicos. Realmente no hay muchas expectativas de que el gobierno argentino pueda anunciar alguna medida contundente. El gobierno insiste con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero Macron ha puesto un freno ahí en defensa de los productores agrarios de Francia, que no quieren que las materias primas de Argentina entren sin aranceles. Entonces hay una tensión muy grande que muy difícilmente se pueda salvar en este tiempo. China quiere apuntarse y apoyarse en lo que había convenido con el gobierno anterior, que era la construcción de represas en el sur, la construcción de plantas de desarrollo de energía atómica, no con files bélicos obviamente, pero Argentina en este momento no está pensando en desarrollar su industria, no está pensando en desarrollar la obra pública, sino en exportarle más soja a China. Cree que la exportación de soja es lo que va a reflotar la economía argentina, entonces esa diferencia también difícilmente se ha saldado. Realmente con Estados Unidos la balanza comercial no ha mejorado, tampoco ha mejorado en relación a los otros países que van a estar hoy reunidos en esta cumbre. Entonces lo que más le preocupa al gobierno argentino hoy por hoy, que es sabido tiene un vínculo muy fuerte con los medios hegemónicos de la región, y sobre todo con los medios hegemónicos argentinos, es tratar de mejorar su imagen, de conseguir una buena foto, de anunciar alguna medida, algún logro en tantas reuniones que va a haber, y poder así reflejarse en las tapas de los medios hegemónicos, en los canales hegemónicos para tratar de limpiar un poco esta imagen que viene en decadencia de cara al próximo año, que es un año electoral, un año en que se va a elegir nuevamente a un presidente, a un gobernador, a diputados, y que ahí está puesta toda la energía del gobierno argentino, pese a los condicionamientos que ha establecido en relación con el FMI, que limita mucho el desarrollo de la economía argentina, y que pide cada vez más ajuste, y que esa agenda de ajuste impuesta por el FMI se contradice con las necesidades del pueblo argentino, y también con las necesidades políticas del gobierno de cara al próximo año. Doctor, ha sido una semana bastante, bueno, semanas bastante peculiares en la República Argentina, ni qué hablar de la suspensión del clásico, vienen de despedir a más de 300 personas de aerolíneas argentinas, vienen en medio de una recesión bastante fuerte, una inflación que ha superado el 6% en el mes de octubre, es decir, una caída del PIB que se estima va a ser del 3,5%. En medio de este panorama de ajuste fiscal, por esto de reducir el déficit fiscal, se lleva a cabo esta cumbre del G20, que tiene movilizaciones y va a movilizar a organizaciones sociales hoy, especialmente en el corazón de Buenos Aires. Sí, las organizaciones sociales siguen dando la pelea, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, todos los movimientos del país, en este caso también viene un movimiento de otros países a protestar contra esta cumbre, que en algún momento tuvo algunas reivindicaciones que tenían que ver con terminar con la financiarización de las economías, pero ahora ya ha vuelto a la lógica de los intereses globales de las grandes potencias, y ha dejado toda esa agenda importante de lado. Los movimientos sociales van a protestar, van a manifestarse, hay que estar muy atento a las infiltraciones y a las provocaciones. Realmente en las últimas marchas que se realizaron en contra del gobierno, en contra de los ajustes que ha tomado el gobierno de Macri, se ha demostrado, hubo infiltraciones que provocaron incidentes, que dieron la excusa para que la policía pueda reprimir y quitar el foco de la importante cantidad de gente que se había manifestado contra el ajuste contra los jubilados, contra los recortes, contra el presupuesto. Siempre un pequeño grupo que provoca un incidente genera la excusa para que la policía reprima y los medios de comunicación hegemónicos al otro día muestren solo la foto de los incidentes y dejen de lado la enorme manifestación y el enorme repudio que hay en los movimientos sociales y en las organizaciones de base contra estas medidas que solo están hambriendo al pueblo argentino, que como usted bien señalaba, también implican inflación, una inflación desmesurada del 6% este mes, pero cerca de un 50% en todo el año, lo cual destruye el poder adquisitivo de los trabajadores, trabajadores que son despedidos a mansalva en distintos organismos, no solo del Estado, sino de los privados también, pero principalmente del Estado que da señales de justificar los despidos, lo cual después le da vía libre al privado para que también haga lo mismo. Recordemos, uno de los casos más emblemáticos del último tiempo fueron los despidos en la agencia de noticias estatal TELAM, donde 354 trabajadores, de 800 trabajadores que había, 354 fueron despedidos y esas familias quedaban sin ingresos. Ahora hay un fallo judicial que dice que lo tienen que reincorporar, pero el Estado ha apelado. Realmente una situación caótica para los trabajadores argentinos que están viviendo una situación cada vez más complicada y no se ve un horizonte de progreso en las políticas que anuncia el gobierno. Héctor, muchas gracias por este contacto. Y aprovechando este contacto que tenemos con usted, ayer la justicia, cambiando totalmente de tema, ayer la justicia ha decidido cerrar el caso de la investigación sobre el asesinato o la muerte de Santiago Maldonado. Esto que ha conmocionado al mundo por la desaparición forzada y después la aparición del cuerpo en situaciones muy extrañas y contradictorias. ¿Cómo recibe la sociedad argentina esta noticia de que la justicia decidió cerrar este caso? Lamentablemente hay dos realidades en la Argentina. La realidad que vivimos cotidianamente y la realidad que nos presentan los medios de comunicación hegemónicos. En la realidad que presentan los medios de comunicación hegemónicos van a tratar de convencer a gran parte de la sociedad de que Santiago Maldonado se ahogó, de que el fallo de la justicia es justo y de que esa causa ya está cerrada y no hay por qué seguir investigando. En la realidad que vivimos cotidianamente sabemos que más allá de si Santiago se ahogó solo o lo ahogaron, si lo tuvieron secuestrado y después lo llevaron al río y lo ahogaron allí, lo cierto es que él desapareció en el medio de una represión de la gendarmería argentina para defender los intereses de un empresario extranjero que es Benetton que ha comprado territorios que no le pertenecen a él ni le pertenecían a los que lo vendieron sino que eran parte de las comunidades mapuches que estaban protestando ahí. Santiago estaba acompañando a esas comunidades en defensa de su territorio. La policía en lugar de defender o en lugar de mediar entre esta gente que estaba protestando y los intereses de este empresario extranjero, multimillonario, que se está apropiando de cada vez más territorio en la Patagonia argentina, lo que hizo fue disparar contra estos manifestantes, perseguirlos y llevarlos hasta ese río. Si Maldonado se ahogó solo, como la justicia nos quiere hacer creer y lamentablemente la mayoría no lo creemos así, pero si Santiago se ahogó solo, igual se ahogó en el medio de una persecución brutal de la gendarmería que estaba comandada por uno de los máximos responsables del Ministerio de Seguridad, de apellido Noceti. Eso implica que ahí hay responsabilidades. No se ahogó vacacionando en un río, se ahogó perseguido por la policía y este fallo que intenta cerrar la causa realmente es vergonzoso.